Patriotas, quien está sudando frío en esta ocasión es ni más ni menos que Enrique Peña Nieto y es que su ex esposa Angélica Rivera, la gaviota, está a punto de revelar todos los secretos, los maltratos, los robos, los despilfarros que se vivieron durante su sexenio. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su canal. Yo soy Carolina García y como siempre es un gusto y un placer estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información de lo que va pasando en México y el mundo entero. Antes de que entremos con nuestro tema, los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Vamos entrando de lleno con nuestro tema y es que fíjense lo que está pasando. Está confirmadísimo que Angélica Rivera dice, bueno, si todos los famosos tienen su serie de su vida, yo quiero tener también la mía en donde se revelen, en donde se detallen, bueno, pues todos los secretos del sexenio de Peña Nieto que es imposible que se omitan. Aseguran que Angélica Rivera en la gaviota tendrá su propia serie, pese a los varios años que han pasado desde que la relación Rivera y Peña terminó, la información que gira en torno a la expareja aún sigue siendo un tema de conversación y algo que intriga al público mexicano, pues se conoce que fue un romance bastante polémico. Ante este deseo de saber más sobre la historia de amor de ambos, recientemente se dio a conocer que se está preparando una bioserie de la vida de la también llamada gaviota, así lo reveló Cintia Clipo, quien se dijo ser muy amiga de la actriz. Fue durante una entrevista con Inés Moreno, que es la famosa, habló sobre algunos momentos de su vida y de las personas importantes que son parte de esta, para luego abrir paso al tema del talento y belleza de sus compañeras de trabajo, donde resaltó el nombre de Angélica Rivera. En ese momento la periodista preguntó sobre las razones por las que la expareja de Enrique Peña Nieto no regresa a la televisión, dice vive en Miami, sigue estúpidamente hermosa la desgraciada, más que regresar están escribiendo su biografía, ya están en los últimos tratamientos de la historia de la vida de mi comadre Angie, expresó Cintia Clipo. Sobre quién podría protagonizar esta posible producción, mencionaron que una de las hijas debería tomar el papel, sobre todo Sofía Castro, por el gran parecido que tiene con su madre, por lo que podría darle más realismo a la serie. Y bueno, esta serie sería para ir revelando todos los detalles, todos los secretos de la vida de Angélica Rivera. Y bueno, lo que les comentaba es que es imposible que se hable de la vida de Angélica Rivera sin mencionar el episodio de, bueno, su matrimonio con Enrique Peña Nieto. Es aquí donde se va a soltar, bueno, y sabroso el chisme, porque, bueno, se sabe perfectamente bien, no era un secreto para nadie que Enrique Peña Nieto le estaba poniendo los cuernos en varias ocasiones a Angélica Rivera durante el tiempo en el que fueron pareja. Y eso mismo lo reveló Cintia Clipo, dice que te pinta del cuerno siendo primera dama, ¿qué más quieres? Por eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo, yo termino mi posición en primera dama hasta el último día del sexenio. Pero Angélica sabía todo esto, contó Clipo en una entrevista para el show debe continuar. Entonces, perdóname, será mucho el señor presidente, pero eso no le da derecho de herir a una mujer y ser poco honesto, y menos con la sobrina de la mejor amiga. Y la otra también, mi reina, ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos, porque si te da, entonces aprovecha en lo que te caen las cosas, porque luego ya no vas a lucrar. Agregó la actriz Cintia Clipo con respecto a todas las infidelidades, y es que ella dice que Angélica Rivera que lloraba, que sufría, que esto, que aquello, porque sabía perfectamente bien, bueno, que Enrique Peña Nieto le estaba poniendo los cuernos. Pero no hay que olvidar y habrá que cuestionar o habrá que intentar deducir o saber si esto que te voy a mostrar a continuación también vas a formar parte de esta bioserie, y es que no se puede hablar del matrimonio de la Gaviota y de Peña Nieto, sin mencionar que había un contrato bastante jugoso de por medio, y que Rivera nada más estaba actuando el papel de primera dama. Si el matrimonio entre Peña Nieto y Angélica Rivera fue después de toda una buena idea, aún estamos por verlo. Muchas cosas aún faltan por saberse. Se sentenciaba en 2019 con sarcasmo a Univision Noticias el periodista investigativo Daniel Lizárraga, quien durante años cubrió los avatares del gobierno de Peña y su mujer. Ese año se conoció el divorcio de la que había sido una de las parejas presidenciales más polémicas. Ahora, una nueva investigación vuelve a poner de actualidad aquella relación. Según el diario El Universal, la ex primera dama Angélica Rivera habría recibido millones de pesos del erario público durante el mandato de su entonces esposo Peña Nieto, a través de contratos con empresas fachada. De acuerdo con la publicación, Rivera y su hermana Adriana Rivera cobraron sumas millonarias a través de contratos otorgados por el gobierno federal con la empresa Actidea S.A. de C.B., especializada en la organización de eventos y abierta en 2015. Adriana Rivera operaba para que los socios de esa compañía fueran contratados por el gobierno y cobraban los pagos del erario federal que compartían con las hermanas Rivera. Es decir, extracción tras extracción de dinero, estarle robando, robando dinero al pueblo de México. Mencionar el tema de las casas, las dos casas blancas, la que existía en Lomas de Chapultepec. Existen Lomas de Chapultepec valorada en 7 millones de dólares y demás situaciones, bueno, que habrá que esperar que se aclaren o se mencione. No pueden omitirse en esta serie que va a tener Angélica Rivera sobre su propia vida. Ustedes qué opinan de toda esta situación, de todo esto que está pintándose. Se van a revelar grandes secretos, se van a revelar, se tienen que revelar los amoríos y cómo sufrió Angélica Rivera por los amoríos de Enrique Peña Nieto, entre, bueno, algunas otras cosas que tienen que estar sonando. Y me pregunto yo si el capítulo ese en el que se hablaba de que Enrique Peña Nieto que andaba con alguien del Estado Mayor Presidencial, que andaba con policías, que lo fueron cachando en varias ocasiones, si eso también irá a formar parte de esta bioserie de Angélica Rivera. Aquí tenemos, recordar, Agustín Estrada, un personaje, un caballero que dice que fue pareja de Enrique Peña Nieto. Me toma de la cabeza y me besa, ¿no? Y a partir de ahí se construye una relación de closet, una relación clandestina de closet. Él es muy homofóbico, él es muy racista, entonces a él no le gusta. Aquí está un poquito de esto que les comentaba, bueno, que habrá que ver si también en la serie de Angélica Rivera se va a destapar las preferencias de Enrique. Peña Nieto, contratos, escándalo tras escándalo. Todo esto va a empezar a salir a la luz en forma de un show. Con esto llegamos al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.